Dark es una serie alemana muy popular que llegó a su final luego de tres temporadas y aquí te diré toda su historia en un minuto, así que espero que hayas visto la serie porque se vienen serios spoilers de Dark. Todo comienza cuando H.G. Tannhaus construye una máquina del tiempo para revivir a su familia que recientemente falleció, pero resulta mal ocasionando la creación de dos mundos destruyendo su propio mundo. Estos dos mundos son conocidos como el mundo de Adam y Eva. En el mundo de Adam, el protagonista es un joven llamado Jonas quien se convertirá en un futuro en Adam. Y en el mundo de Eva, la protagonista es Marta o más conocido como la Jonas, quien en un futuro se convertirá en Eva. Entre estos dos mundos todas las familias están interconectadas debido a los viajes en el tiempo, las paradojas, la superposición cuántica y el entrelanzamiento cuántico, haciendo que todo se repita una infinidad de veces. Pero será la salvadora el personaje de Claudia, proveniente del mundo de Adam, quien gracias a su deseo de que su hija Regina viva, resuelve el nudo infinito y manda a Jonas y Marta de joven para evitar que H.G. Tannhaus construya la máquina del tiempo, ocasionando que todos los personajes que ya conocíamos desaparezcan. Pero solo se salvan las personas que no eran parte de este nudo infinito, dejándonos con un solo mundo donde Regina vive. Así que gracias a Claudia todo este nudo infinito desaparece para que los demás personajes puedan descansar en paz. Y eso fue Dark en un minuto. Sí que fue un gran viaje de tres temporadas reducidas en un minuto. Si no entendiste, mírate la temporada 3 que es la más reveladora. Pero si quieres entender bien bien, mírate las tres temporadas. Así que recuerden, ustedes y este canal están hechos el uno para el otro. Nunca duden de eso. Gracias.